¡Rápido! Plaza de fiesta por las 77 razones de ser pereirano y un espectáculo ante patriotas con ambos equipos a la baja. La tarde fría con la lluvia amenazando ser protagonista y sí que lo iba a hacer. Partido para medir la temperatura del profe Artigas en el banco local. Y es que es tan caliente que el termómetro no soporta. Por su parte los muchachos nos cuentan cómo va la celebración. Henry Rojas de anfitrión para recibir la visita. Y el trabajo periodístico serio como siempre. Todo listo para el inicio y un ruido en el cielo que inquietaba. Todo ok y pitazo de Wilma Roldán. La primera emoción iba a llegar muy temprano sobre los 14 minutos. Murillo y la habilitación para Rieta. Que define abajo y por entre las piernas de Castillo. Pero la bandera arriba indicaba fuera de juego y desde el bar debían revisar la jugada. Encontrando habilitado al delantero visitante y validando la anotación. Que ahora sí era celebrada. Gol de Patriotas Jesús de Rieta, parte militado. Y por debajo del torcero Castillo. La clava para el primero Patriotas tiene uno para ir a cero. Y con dedicación a bordo. Tuvimos un percance ayer con un miembro de nuestra familia, con García. Que de aquí le mando un saludo y un abrazo muy fuerte. Porque lo está pasando muy mal su familia en estos momentos. Y la victoria es para él y el grupo se la ha dedicado a él. Seis minutos después el local respondía desde el córner. Alcatraz en el centro y Flores de Cabeza exigía a Mosquera que evita el empate. Pereira no hacía bien el partido y seguía intentando. Pasada la media hora la visita se acercaba de nuevo en la contra. Ávila lanza para Barrios. Que gana a pura velocidad. Ingresa al área. Se quita la marca y desenfunda. Pero Castillo atento para evitar el segundo. Abel Segovia que daba instrucciones. Laterales de sacrificio y lucha en la visita. Que van a la pelota con todo su cuerpo. Y entran a trabar hasta sin botines. La lluvia presente y con la cara de Jorge Artigas dibujaban una escena llena de drama. Y claro, el agua complicaba la cancha y la definición de Ramírez que ante el centro de Flores no podía empujarla. Creo que en el segundo tiempo tuvimos más, tuvimos el regal más controlado y nosotros tomando la iniciativa. Alcatraz consolaba a su compañero y Carlos Mosquera que quería llorar por la amarilla que recibía tras ser atendido. Al minuto 88 Patriotas iba a aumentar su ventaja luego de estos intentos por despejar. Bonilla va, lucha y le gana la posición a Cano en medio de los charcos para marcar el segundo. Era un partido de ganar estos tres puntos, que no son tres puntos, sino que son muchos más para el tema del defenso. Siguiente acción y ahora Rojas intentaba de media distancia. Mosquera nuevamente atento para atajar y en el rebote Muñiz se pierde el empate. Creo que el minuto 79, el minuto 78 ya no se podía jugar y no sé si fuese para aplazarlo porque ya había pasado más del 80% creo del compromiso y el árbitro si lo detenía podía haberlo terminado. Segundo minuto de adición y la pelota quieta de nuevo. Rojas en el centro, Peralta que la baja y el más pequeño Ramírez la empujaba para el descuento. Lamentablemente yo no le pudo dar una alegría al hincha, que era lo que queríamos en un día tan importante para el equipo como es hoy. Con el tiempo cumplido, el local iba a tener la última. Ramírez se engancha y remata. Se estrella en Vanegas y Peralta a centímetros del milagro. Desde el banco no se podía creer y es que no había más tiempo. Pereira acumula ocho partidos sin ganar, se hunde en la tabla y le da vida a un Patriotas que ganó su primer partido en el campeonato y salió del fondo.